Suscríbete y activa la campanita, no lo olvides. ¡Ay! ¿Qué pasa Panda? Bienvenidos a Rebuner Tournament y hoy estamos en semifinales. Nos quedan dos enfrentamientos para llegar a la final. Hoy tendremos, esta tarde, tendremos F-14 contra Spitfire y MIG-15 contra MIG-2000, ¿vale? Otra vez nueva semifinal, nuevo avance, nueva regla en el torneo. Bueno, si el primero de la regla era enfrentados, la segunda era a 90 grados, la tercera va a ser en paralelo, ¿vale? Van a aparecer en paralelo, misma velocidad, mismo porcentaje de combustible y ahí les vamos a dejar hacer su magia a los pilotos, ¿vale? Así que, bueno, espero veros esta tarde en el vídeo, en la competición. Así que, como siempre digo, suscribiros, darles y felicidades antes de ser perdida. Comentar, compartir, chao, chao. No olvides suscribirte, darle a like y revisar mis últimos vídeos. Subscribe, give me a thumbs up and check my other vídeos.